Y por tus señales me dan ganas de luchar, de seguir trabajando y nunca desvanear. Porque yo sé que la justicia está en la democracia y la república, amorosa se toma que identificar. Porque yo sé que la justicia está en la democracia y la república, amorosa se toma que identificar. Por ti, mi amor Manuel, por ti lo juego todo, ahí se entero con Morena, lo ponemos de otro modo. Ahí se entero con Morena, lo ponemos de otro modo.